En este vídeo os presento las prácticas que os entrego para agosto. Os voy a dar tres prácticas para hacer durante todo el mes de agosto y esto es porque necesito algo de tiempo para seguir preparando cursos, terminar el curso de React y todas estas cosas. Entonces he decidido poneros tres prácticas para que las hagáis a lo largo de agosto y eso me permita tiempo para hacer todos los otros proyectos que tengo pendientes. La primera práctica consiste en hacer un reloj analógico que muestre la hora actual. Aquí os doy las normas y no está permitido el uso de imágenes, es decir, no podéis usar la imagen de un reloj. Lo tenéis que construir todo a través de código. Tampoco está permitido el uso de frameworks ni librerías, exactamente igual que en las otras prácticas. Y podéis utilizar motores de plantillas y o preprocesadores como Pug o SAS o cosas así, igual que habéis hecho en las anteriores prácticas. La segunda práctica consiste en hacer el juego de piedra, papel o tijera, aunque aquí os he puesto la imagen de piedra, papel, tijera, lagarto, Spock. Pero las normas son que se jugará contra la máquina. Se puede establecer un número de rondas para jugar, en plan al mejor de tres o al mejor de cuatro o cosas así. Tendrá una cuenta atrás de tres segundos para que puedas elegir tu jugada. Está permitido el uso de imágenes, evidentemente, porque crear manos a través de código es bastante complejo. No está permitido el uso de frameworks ni librerías tampoco. Y podéis utilizar motores de plantillas y preprocesadores. El juego base es piedra, papel o tijera, pero podéis añadir lagarto y Spock si queréis. Una vez que termine el juego, se debe mostrar el ganador. Esta es la segunda práctica que os entrego. Y la última es hacer el juego de Simon Dice. El juego consiste en que el programa haga una secuencia de colores y el usuario tenga que repetirla. La secuencia de colores es progresiva, siendo la primera de un color, la segunda de dos, la tercera de tres y así sucesivamente. Tampoco está permitido el uso de imágenes. Tiene que haber un ranking con el nombre de usuario y el número de niveles que ha conseguido superar. El ranking debe aparecer en el mismo lugar que el juego y actualizarse en tiempo real. Se debe guardar en el local storage para que las puntuaciones se mantengan y sepas hasta dónde has llegado tú o hasta dónde ha llegado otro usuario. Y de forma opcional podéis añadir niveles de dificultad que gestionen la velocidad de las secuencias o el número de colores por secuencias. Eso ya es cosa vuestra si queréis hacer el juego más complejo. Y como en todas las anteriores, no está permitido el uso de frameworks ni librerías y podéis utilizar motores de plantillas y preprocesadores. La dinámica del sorteo, como ya os he contado al principio, va a ser de todo un mes. Tenéis todo el mes de agosto para realizar las tres prácticas. Cada práctica será una participación en el sorteo del curso de RIAD. Y eso significa que si hacéis las tres, pues tendréis el triple de posibilidades de ganar el curso de RIAD. Y como os abandono, entre comillas, un mes, porque seguro que subo algo a YouTube a lo largo de agosto, el sorteo va a ser de 10 cursos de RIAD. Así que todos los que participéis vais a tener muchas posibilidades de llevaros un curso de RIAD gratuito. Así que con esto dicho, creo que no hay dudas. En el caso de que haya dudas, pues tenéis la comunidad de Discord, que tenéis el enlace en la descripción. También podéis dejar un comentario en este vídeo para hacer las preguntas. Y los enlaces me los dejáis en GitHub, igual que siempre. Y también me dejáis el comentario con la práctica realizada en este mismo vídeo. Así que creo que ya lo he dicho todo. Así que nada más. Espero que os haya gustado este vídeo y que todos participéis. Si creéis que este contenido puede ayudar a la comunidad, por favor compartid este vídeo para que más gente se pueda beneficiar de esta dinámica. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que no sea dentro de mucho. Así que un saludo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!